Bueno, vamos a hacer una tres leches. Ya tenemos el tomo. Por acá tenemos los bizcochos. La tres leches ya preparada. Yo le coloco vainilla, perdón. Y por acá tenemos para decorar chantilly y para rellenar crema pastelera. Y las fresas porque es lleno de fresas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar un poco de crema chantilly, perdón, de tres leches en nuestro bome. Bueno, colocamos una parte y vamos a colocar nuestro bizcocho. Bueno, este es un pan esponja que le dice. Y colocamos en nuestro bome. Añadezamos un poco. Y luego colocamos la crema. Esta va a ir llena con crema pastelera. Ahí se puede observar cómo absorbe el sirope de la leche. Ahora vamos a rellenar con la crema pastelera. Ahora vamos a rellenar. Vamos a hacer un muro con el chantilly, un muro de contención para que no se nos derrame la pluma. Y vamos a colocar las fresas. Está picadita. Tienen que estar bien maduritas, bien bonitas. Bueno, lo acomodamos un poco. Y a este le vamos a colocar el otro bizcocho. Aquí tiene un poquito de harina. Vamos a quitarle. Y colocamos de esta manera. Hacemos un poco de presión para unir las fresas con la crema. Y vamos a humedecir. Con la ayuda del tenedor vamos a hacer unos huequitos para que lo observe más rápido. Bueno, ahí se puede observar como poco a poco la tres leches, o sea, el bizcocho, se lo ve el sirom de tres leches. Aquí estoy utilizando un litro de tres leches. Bueno, ahora que tengo las fresas picadas con las que voy a decorar, yo le coloco un poco de almidrán para que tengan ese brillo. Bueno, aquí se puede observar que ha absorbido todo el sirope. Y una vez que haya absorbido todo, me voy a tocar algo. Estas tortas, por lo general, son muy pesaditas, ¿por qué? Por el... por la almohada. Y yo no las trabajo por peso, sino por tamaño, por centímetros. O sea, ¿cuánto cuesta una torta de tantos centímetros? Y bueno, le doy el peso. No peso de la torta. Porque no, hasta ahora no existe una torta que sea de un kilo de harina, porque esto lo trabajamos con... con huevo, todo más. Bueno, ahorita me doy un poco. Aquí se me lleno de bizcocho. Y la vamos a dar así, no se realiza tanto, porque ahí llevan las fresitas. Bueno, acá tenemos las letras de chocolate. Estas las hago yo con un moldecito de chocolate y cobertura de chocolate. Vamos a colocarle primero las letras. Vamos a colocarle primero las letras de chocolate y cobertura de chocolate y cobertura de chocolate. Vamos a colocarle primero las letras de chocolate y cobertura de chocolate. y con las fresas. A ver, ¿qué le hacemos para acá con la orilla? y vamos a ir reportando las frisas y vamos a ver como se las colocan estoy muy temprano acá, estoy a las 7 de la mañana pero las son más de las 7 y la clienta debe venir en camino si no? pero un momentico si llega bien y todavía no está lista las frisas tienen que estar bien maduras para que queden así bonitas así vamos bueno pues ya tengo chocolate vamos a licornar con un poco de lluvia de chocolate para el reo tiene que refrigerarse también un rato porque ella mientras más fría más ricas son vamos a colocarle aquí unas botitas de chocolate vamos a ver que le hacemos aquí tenemos que repressa Gracias. Y bueno, así va quedando. Ahora la velita. Le pidieron una vela. Esta torpe es para un caballero, así que la velita le voy a colocar a la verde. Vamos a hacerle otro detallito. Con un globo de chocolate. Ahí me faltaron. Y vamos a colocarle por acá. Voy a dejar un poco el cumple. Pero bueno, la velita vamos a ponerla por acá en un ladito. Y voy a necesitar el color de chocolate. Y bueno, ese fue el resultado. Espero que les haya gustado el video. Miren, si quieren saber la receta del bizcocho y de la crema pastelera, me lo pueden hacer saber en los comentarios. ¿Vale? No sé si es. Sí... No sé si es. No sé si se... No sé si es.